Aquí un nuevo bloque, Mañanas Informadas. Tenemos una invitada muy especial. Vamos a tocar el tema dengue. Más que nada, nos vamos a centrar en cómo prevenir, qué es esta enfermedad. Así que vamos a sacar todas las dudas, Cris. Exactamente, Belén. Por eso ya tenemos en el piso a María Emilia Brito. Ella es licenciada en Educación para la Salud. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo les va a ustedes? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buen día. Gracias por venir y un poco, bueno, tocar este tema central y conocer más de esta enfermedad, del dengue. Del dengue que cada vez está avanzando más en las regiones del noroeste argentino. Cada vez vemos cómo más los casos aumentan y cómo los casos están en crecimiento, ¿verdad? Leemos los portales de los diarios, los portales de las noticias y vemos que hay casos en aumento todos los días, principalmente en la región del NOA y del NEA, Tucumán, Salta, Ibuena y Jujuy. No queda fuera a esto. Bien. ¿Cómo hacemos para prevenir contra esta enfermedad? Bien, lo principal es evitar juntar agua, evitar los depósitos de agua donde se acumule el agua, por ejemplo, los bebederos de animales, los floreros y los baldes con agua. Esos serían los consejos principales, ¿no? Evitar todos aquellos dispositivos, elementos, digamos, que puedan llegar a juntar agua, acumular y promover que este mosquito se reproduzca. Claro, que es fundamental. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque aquellas personas que conocemos por ahí, en primera persona que transitaron la enfermedad, realmente los síntomas son fuertes. Los síntomas son fuertes. Los primeros de ellos son la fiebre, la aparición de fiebre. Justamente le dicen la fiebre quiebra huesos. Porque, digamos, la sensación que da es esa, digamos, de que los huesos empiezan a quebrarse. También el dolor de cabeza es totalmente fuerte. Dolor en el cuerpo, los dolores musculares, vómitos. Casos también que han reportado diarrea, desmayos y la deshidratación que es constante y continua. Por eso es importante que apenas aparezcan estos síntomas. Además, lo primero y principal es no automedicarse, sino concurrir a un médico. Estamos atravesando un periodo álgido, alto de esta enfermedad. ¿Por ahí hasta cuándo es, digamos, la temporada, por llamarlo de alguna manera, de dengue? La temporada de dengue generalmente va a durar hasta la mitad de marzo, digamos. Ya cuando empiezan a llegar los primeros fríos es cuando desaparece este mosquito, digamos, por así decirlo. No tanto como que desaparece, sino como que se oculta, digamos, o los reservorios empiezan a desaparecer o tienden a desaparecer, digamos, ya por el frío, digamos, que lo va matando un poco, digamos. Claro. Y María Mino, después de cuando uno, bueno, tiene la picadura, ¿a partir de qué días puede uno tener síntomas? Del tercer día. Del tercer día. Sí, ya empiezan los primeros síntomas. El dolor de cabeza es el primero de ellos. El segundo, bueno, ya sería la fiebre. El tercero, el dolor corporal. Y el cuarto, bueno, ya los dolores musculares fuertísimos, digamos, y desde ahí, bueno, ya desde el primer día deberíamos de buscar ayuda, digamos, ante un primer caso. Y más si hemos viajado al exterior, con mayor razón, porque recordemos que hay casos que son de afuera y que hay casos que son autóctonos. Entonces necesitamos saber eso. Si hemos viajado, a lo mejor hemos contraído de ahí la picadura del mosquito. Bien. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver esta enfermedad en sí, ¿podemos tener dos veces, digamos, dengue? Sí, se puede producir un dengue 1 y un dengue 2. ¿Y esto es más peligroso? Es más peligroso porque puede llegar a convertirse en lo que es un dengue hemorrágico. Así que por eso es importante la prevención, el uso de los repelentes también para evitar la picadura, digamos, porque el dengue hemorrágico ya prácticamente vendría a ser en algunos casos mortal. Claro, ¿eso es por el mismo serotipo o debería ser otro? Por el mismo serotipo. O sea, por eso muchos cuando tienen dengue después se cuidan demasiado justamente para evitar ese desenlace. Sí, para evitar ese desenlace final, digamos, que bueno, que no habría que llegar. Exacto. Se habla de una vacuna. Sí. ¿Existe una vacuna contra el dengue? La vacuna está en proceso de tratamiento, en proceso de elaboración, digamos, para poder ser inyectada, digamos, en toda la comunidad, para ser puesta a disposición de toda la comunidad y para estar en manos de todos, digamos, para evitar que este dengue, digamos, se nos afecte. Perfecto. ¿Qué recomendación le daría a la población? Que no junte agua, que limpie los bebederos de los animales. Por ahí le damos agua a los perritos y juntamos agua, ¿no es cierto?, de los bebederos. Juntar esa agua no es bueno, hay que cambiarla. También cambiar el agua de los floreros, cambiar el agua de las plantas. También ventilar la casa, limpiar los hogares, limpiar las casas, ventilar. Tirar las cosas viejas, por favor. No juntar cosas que no utilizamos, porque eso solamente lo único que causa es la juntadera de los mosquitos. Así que tratar de eliminar todo lo que no utilizamos, sacar a la basura, sacar afuera, por favor. Este tiempo ha sido de lluvias en comparación con el año anterior. ¿Esto hizo que tenga un pico de crecimiento el dengue? Sí, ha tenido un pico de crecimiento, pero en realidad estos días de lluvia se va a evaluar recién de acá una semana, dos semanas, más o menos. Vamos a estar viendo el aumento de los casos. María Emilia, ¿le puede uno contraer dengue en cualquier edad, digamos, o sea, en cualquier persona? En cualquier persona, no hay un límite de edad. Recordemos que el año pasado falleció una menor de ocho años, digamos, por haber contraído el dengue. Recordemos en Tucumán casos de 21 años, una joven de 21 años también que contrajo el dengue. Recordemos que en Buenos Aires también personas de 65 años también contrajeron el dengue. ¿Cómo se puede evitar llegar a esta situación, no? A perder la vida, consultar rápidamente, ¿cuál es el consejo? Buscar ayuda inmediata, apenas aparezcan los primeros síntomas, buscar ayuda y evitar automedicarse, sobre todo eso. Claro, que eso es fundamental. Y buscar ayuda médica, digamos, si estamos en algún pueblo alejado, tratar de que la ambulancia, de que algún medio de salud llegue a este lugar y nos acerque a un centro de salud donde un profesional médico nos pueda ver. ¿Y cuál es el tratamiento? Y el tratamiento es en base a la hidratación. Básicamente es el tratamiento que se hace, digamos, y después otros medicamentos para aliviar el dolor, digamos. Pero la base fundamental es la hidratación. ¿Y se identificó en la provincia cuáles son las zonas con mayor cantidad de enfermedad de dengue? Las yungas. Las yungas son, digamos, debido a la alta proliferación que hay ahí, justamente por el mismo verde que predomina en la zona. Es lo que hace también que sea las yungas una de las zonas con mayor presencia del dengue. Y que uno tiene que como tomar conciencia, no a medida de que llegan como las épocas de temperaturas elevadas, de precipitaciones, sino todo el año hacer este proceso de no acumular agua, de como tener esa conducta para ya ir preparándose para lo que se aproxima. De no juntar cosas viejas también, de tirar todo afuera cuando algo no sirve, porque eso lo único que promueve es que el mosquito crezca y se reproduzca. ¿El uso de repelente de espirales, por ejemplo, también funciona? Sí, repelente, el más conocido off, los espirales, digamos, son muy conocidos, también funcionan, digamos, pero el uso tiene que ser constante. Y principalmente en los niños también, cuando estamos ante la presencia de niños, hacer que ellos también tengan esta cultura, ¿no?, de utilizar repelente, acostumbrarlos a que usen el repelente, digamos, para evitar la proliferación, la picadura del mosquito, de la Edesa a Egipto. Claro, es fundamental, la prevención, el cuidado, también hay muchos, ahora, como decir, repelentes caseros. También, también, también. ¿Son efectivos algunos? Algunos sí, algunos en base a las creencias de algunos son efectivos. La de la cáscara de naranja, por ejemplo, que he visto que en algunos casos suplantan la pastilla por la cáscara de naranja, tira un perfume y, según dicen, funciona, no sé. También, claro, dicen que los repele, los mosquitos, que los va echando, digamos, pero lo más confiable son los ya conocidos, porque por los químicos, digamos, más conocidos. Así que esas serían las medidas fundamentales. Perfecto, entonces, bueno, hemos tomado nota, Cris, de todo, sobre todo el tener conciencia de esta conducta, del cuidado de todos, porque a veces cuando hablamos de que realizan los distintos operativos para eliminar todos los residuos del hogar, muchos se reniegan de eso y no acceden justamente y están complicando a todo el vecindario. Exactamente, la conducta de uno tiene implicancias también en la vida de los demás, por eso hablamos de una salud colectiva, y hablar de salud colectiva es pensar en la salud de todos. Y estar atento a los operativos de descacharrado que realizan los distintos municipios para poder sacar, ¿no?, los recipientes que acumulan agua que vos mencionabas. Los recipientes, las cosas viejas que no utilizamos, sacar todo a fuerte, digamos. Dar vuelta a los platos o los recipientes que pueden juntar agua. Los recipientes que juntan agua, todo eso también es importante, digamos. Sí, sí, así es. Gracias. Evitar el agua estancada en general. Sí, y uno por ahí revisar, porque a veces por ahí tenés cosas en tu casa, en el patio, en algún lugar, y no vas a chequear con tantas precipitaciones, crece la maleza, crecen los pastos. Entonces, como ir viendo, evaluando qué tenemos uno en casa. Qué tenemos en casa, exactamente, y ver lo que nos sirve, lo que no utilizamos, lo destinamos a la basura directamente para evitar que este mosquito nos pique. Exactamente. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por tu visita al piso, bueno, por enseñarnos un poco a prevenir acerca del dengue. Dale, gracias a ustedes y aprovecho también para invitarlos a formar parte de la Escuela de Coaching SER, una escuela de coaching nueva que, bueno, va a estar funcionando acá en la provincia de Jujuy, con clases virtuales y clases presenciales destinadas a la formación de coaching ontológico. Cualquier cosa buena, se pueden comunicar un número de WhatsApp, 388-456-2659. Es el número de teléfono por medio del cual estamos en contacto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes, gracias. Ahí está, entonces, la visita de María Mira, y vamos a seguir liados a la salud. Gracias. 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 Gracias.